El Homenaje de la Escuela Carlos Septién García Miguel Ángel escribió su última columna, su último artículo con su propia muerte y con sus exequias porque le pidió a su familia que no hubiera nada público respecto a sus exequias, lo que ocurre después de la muerte, lo que se hace con el cuerpo. Estuvieron solamente sus hijos y su esposa. Nadie supo qué ocurrió ni qué decisión tomaron. Pero además esto impidió que su cuerpo sufriera el trasiego de los homenajes, de ir de un recinto solemne a otro recinto solemne para que los políticos pusieran cara de circunstancias ante el hecho de la muerte de Miguel Ángel. El oportunismo. Y por lo tanto, aún después de su muerte, en defensa y en el cumplimiento estupendo de su dignidad hasta las últimas consecuencias, Miguel Ángel le pintó su raya al poder. Los dejó fuera. A los políticos los dejó fuera de su muerte y de lo que le siguió. Y eso es todo un artículo. Para mí el último artículo que escribió. Que fue siempre, como periodista, su pelea. La raya frente al poder. Al que critico y analizo. Y al que condeno y, por supuesto, denuncio. Con mi cuerpo no se meten. Y los políticos, Humberto, afortunadamente, han quedado fuera. Qué bueno. Y hemos estado los periodistas. Y aquí también un tributo para la misma Shulamite, sus hijos, que respetaron ese último deseo que tenía Miguel Ángel, realmente dando este ejemplo. Humberto, ¿cómo viviste la muerte de Miguel Ángel y esta última semana? Yo estaba en contacto, sobre todo con Luis Fernando, el mayor de sus hijos. Dijo que incluso lo mejor que le podía pasar a Miguel Ángel era morirse. Estaba sufriendo mucho. Eran dolores muy intensos. Lo tenían con morfina. Medio, entre una inyección y otra, es cuando se ponía a escribir sus artículos, que los de la última semana están escritos con un verdadero esfuerzo que se nota al leerlos. Pero yo me quedo con esa apuesta a la que tú te referías, que hace Miguel Ángel en el penúltimo párrafo de ese último artículo. Es una apuesta por la vida, y es también decir, México se va a salvar por su cultura. Sí, es un párrafo luminoso, la verdad. Sí, siempre rescataba, escuchando por ejemplo su programa de radio, todos los días en Radio UNAM, siempre ha sido una selección muy sui generis y muy bonita, auténtico, precisamente con un enfoque hacia la música mexicana. ¿Y no faltaba un concierto de la Filarmónica de la Universidad? Así es, así es. De la Filarmónica hasta hay un grupo, creo que de Guerrero, el colectivo de Sogocho se llama, que es de los que tocan los tambores y las trompetas muy fuertes, un grupo musical muy propio de las comunidades de Guerrero, del sur de México, que hasta los invitaba a su estudio. No era un periodista que le gustaba quedarse en la Torre de Marfil, solamente reuniéndose con políticos de la Ciudad de México, intelectuales. Realmente tenía una apertura y él no lo consideraba bajar en absoluto, él se sentía y es parte del pueblo mexicano, de la cultura mexicana y tenía un gran orgullo y un nacionalismo del mejor sentido y patriotismo que creo que nos dignifica a todos los mexicanos. Yo agregaría algo que comenté en el homenaje a la que acudimos, llamados por la Escuela Septién García, que es un rasgo que tal vez no muchas personas suponen en un hombre tan entregado, tan abnegado, tan serio en su trabajo, en su vocación como Miguel Ángel, que era el sentido del humor. Era un hombre que de pronto aquí terminábamos, ¿se acuerdan? Y las más de las veces yo y algunos de ustedes ya se animaban, contábamos algún chiste de camino a la salida de este estudio y la forma en que se carcajeaba Miguel Ángel de algunos de esos chistes. Pero él mismo era muy ingenioso y relataba yo una sola anécdota de su ingenio, que en una ocasión, además de las veces que estábamos todos los integrantes de la mesa, que de vez en cuando nos reuníamos a cenar en algún lugar con un buen vino, nada más uno porque era un hombre muy prudente también en eso, Miguel Ángel. En una ocasión estábamos él y yo solos comiendo aquí en un restaurante El Pajares de la Nápoles cuando llega el señor secretario de Seguridad Pública, el doctor Manuel Mondragón Icalp, que es un hombre que desde hace 50 años nada más hace 4 horas diarias de gimnasio. Es un hombre verdaderamente, es una mole muscular, mi amigo Manuel Mondragón, muy atento, fue a saludarnos, a mí me dio un espaldarazo que boté medio pedazo de pulmón, me pegó en la espalda y a Miguel Ángel, le fue un poco mejor a Miguel, lo saluda y le dice, ¿qué pasó don Miguel Ángel? ¿Cómo está usted? Y le dice Miguel Ángel, aquí señor secretario sobreviviendo a su saludo, le había hecho a mí con la mano a Miguel Ángel. Era muy ingenioso, muy virallo, muy gracioso, muy ocurrente también, ¿no? En ese sentido. Sí, muy... Un ser humano muy intenso, pues. Muy, muy, muy perspicaz y muy preocupado por el futuro de México. Yo creo que una cosa que los tengo guía también muy claramente es, bueno, le decimos maestro, no solamente porque es de los decanos del periodismo, fundador y participante en tantos medios, pero porque realmente todos los días en sus columnas, pues daba cátedra, realmente. O sea, los periodistas a veces entienden su función como eso de ganarle la nota, pasar el chisme, lucirse ellos mismos, ¿no? Y él nunca tenía eso como propósito, al contrario, era una generosidad de educar a la gente. Entonces, esta combinación del periodismo, el reportaje, la relatoría de lo que está pasando en el mundo, con este compromiso de educar, realmente, o sea, tomaba muy en serio, respetaba a sus lectores y también los acompañaba para entender paso a paso los acontecimientos. Eso es algo muy, muy escaso hoy en día. Si me dejan contarles una anécdota. O sea, Miguel Ángel aprendió a tomar vacaciones, dice él, y antes de irse de vacaciones, solía dejar 10, 15, hasta 20 columnas adelantadas. Y uno las leía y no podía imaginarse que hubieran sido escritas 3 o 4 semanas antes, ¿no? Claro, porque estaba al día. Ese es un talento también especial. ¿Cómo adivinaba que podía escribir eso, no? 15 días anticipados a la publicación. Sí, pero además las sacaba en uno o dos días, todas esas columnas que se iban a publicar en su ausencia. Tal vez algunos amigos de nuestro auditorio digan, estos exageran con ese personaje, cuántos elogios, cuántos halagos. Pero ayer me decía un amigo en uno de los homenajes que se hizo, también en la tarde, por la tarde, uno de los homenajes. ¿En el Club de Periodistas? No, de la sucesión mexicana de... De la media en el Club de Periodistas. Fue el miércoles, sí. Allí, es el miércoles que ahí se sentía que estaba Miguel Ángel. Claro. Literalmente que estaba aquí también hoy, también este domingo, y creo que estará siempre. Menciono un defecto, ¿puedo? Sí, adelante, Humberto. No se dejaba pagar una cuenta. Ah, sí, 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 sí. Era terrible, era un pleito con él, porque no dejaba que uno pagara, ¿no? Pero eso era una política de independencia de ética periodista. Pero eso con los amigos, con los amigos. Pero, por ejemplo, si un político le mandaba una botella a la mesa, lo más probable es que se la regresara. Y si le pagaban la cuenta, era algo para que cayera en la indignación. Ahí es, o sea, era parte de esa... Sí, por supuesto, no se dejaba seducir por el poder, ¿no? Esos pequeños detalles comprometedores no los aceptaban. Tenemos un par de minutos, dos minutos más, hasta que terminamos el programa. Unas últimas reflexiones de parte de todos aquí en la mesa, Ricardo. No sé si hay alguna anécdota más. Yo, por mi parte, decir que para mí también en mi vida ha sido un enorme privilegio el poder compartir con un hombre al que conocí. También lo puedo mencionar rápidamente de un modo muy bello, porque yo tenía un programa en las madrugadas, en la medianoche, y fui un día a entrevistar a Miguel Ángel a propósito de un libro que estaba presentando en la Casa de Cultura Reyes Heroles, me acuerdo, en Coyacán. Y se extrañó al verme allí, como que no pensó qué estaba yo haciendo ahí, más con mi cámara y mi micrófono. Me acerqué y le dije, maestro, quiero una entrevista. Y me dijo, y de veras va a pasar, y provocó la risa de todos los que estaban a su alrededor. Pues yo hice como que no me di cuenta, el caso es que hicimos la entrevista y al día siguiente tuvo la nobleza de buscarme y de decirme, primero quiero agradecerle que haya ido y la entrevista, tiene usted muy buen rating, me la comentaron mucho. Y segundo, ofrecerle una disculpa porque fue un comentario de mal gusto el mío. Y tercero, invitarlo a ver cuándo nos sentamos a desayunar. Así empezó nuestra amistad. Unos 30 segundos este, Virgilio. Aquí estará el maestro siempre. Humberto. Pues como periodista y como ciudadano puedo decir que es un honor haber sido su contemporáneo. El honor es de todos nosotros, lo extrañamos a don Miguel Ángel, le mandamos un fuerte abrazo a su familia, a todos sus lectores. Le decimos gracias, gracias a Miguel Ángel, gracias a Chapo por todo lo que nos has dado. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron A John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en... Encuentro.